Hace ampar, tenemos invitado a Julio César Vázquez Castillo, que es candidato a deputado por la coalición Punto Aderno-Sectoria en Mada California, que integra Morena, PT, Verde Ecologista y Transformemos. Gracias por invitarme, la verdad que un gusto estar aquí, un saludo aquí a mis amigos de la prensa, gracias por acompañarnos, pues son todo oídos y todo respuestas. No, pues, te pones acerca de lo que han llevado ahorita de 8 días, no, pues, con este van a ser 9 días de campaña y, pues, las propuestas que traen. Pues, bueno, mira, lo que te puedo decir ahorita es que en estos primeros 8 días más de ya de campaña, la verdad lo que me he encontrado es mucha recepción favorable por la sociedad en las colonias que me ha tocado recorrer, pues la verdad que han sido afines a esta coalición, afines a Morena, afines al PT, porque hay que reconocer que también el PT hay que tener muchos importantes en esta zona. Y me ha dado mucho gusto y me ha dado mucha alegría porque me he encontrado gente que yo he apoyado en otros momentos, en otros años, y hoy me los encuentro en el camino, unos no me reconocen, cuando ven el nombre se les hace familiar, pero luego no me reconocen físicamente y les estoy ya platicando, pues, tal de que sí nos conocemos y que en algún momento el PT y el Servilio pudimos apoyarlos en alguna gestión o demanda que ahí tenían. Y la verdad que ha sido una muy buena recepción, ha habido una buena química y una buena combinación de esta coalición entre PT y Morena y esta zona precisamente, y nos está permitido entrar de alguna manera más cómoda a la comunidad. Y eso, pues, la verdad que nos tiene motivados, el hecho, en esta campaña, aunque he descansado por el sol y la intensidad de andar caminando todo el día, pero es muy gratificante, cada que saluda a una persona te da la motivación por la otra persona, por la otra persona, y eso es lo que nos trae a mí y a la brigada, que me apoyan, muchachos y muchachas, pues muy contentos. La verdad que la gente dice, yo quiero ayudarlos en una casilla, a mí anoten, yo voy a votar por ustedes, en fin. Hay una gran recepción por parte de la comunidad y eso, pues, obvio lo motiva. Es la primera vez que a mí como candidato me toca estar en la campaña tan, tan, este, receptiva por parte de la gente y, pues, la verdad que estoy sorprendido del ánimo de la gente por el cambiar de gobierno en Baja California. ¿En las propuestas que tuviste? Pues mira, sobre todo, yo lo he estado diciendo desde el arranque de campaña, que seré un diputado director de la comunidad, un diputado comunitario, porque, siendo honesto, la gente lo que me está pidiendo hoy en campaña no es que yo vaya y reforme las leyes, o haga cierta ley, la gente me está pidiendo servicios, atención por parte de la autoridad, servicios, agua, alumno, drenaje, pavimentos, eso. Una cosa muy curiosa en la colonia de Piplano, hay muchas necesidades en la colonia de Piplano y lo que pude inmediatamente ver, que era una generalidad que la sociedad está pidiendo ahí, es, o sea, la propuesta de ocupan pavimento, ocupan alumbrado público, seguridad, y la número uno, la número uno es unos topes en la avenida principal. La comunidad está, está temerosa, lo que pasa ahí a diario, atropellamientos, choques, porque esa autopista se utiliza, perdón, esa calle se utiliza como autopista para ingresar al bulevar de los niños, y ahí cruzan camiones, carros, y todo el mundo pasa a exceso, pero los días que es una calle muy ancha, y las personas para cruzar, es muy peligroso, porque yo me di cuenta a la hora de cruzar de un lado al otro para ir recorriendo la sección, me di cuenta que sí es peligroso el cruce, y la verdad que es increíble que la gente esté pidiendo unos topes y la autoridad no vaya a ir, eso es lo más lamentable, que algo tan sencillo que no le cuesta realmente mucho a la autoridad, no lo esté haciendo en favor de la comunidad, y la verdad que serán de los temas que yo voy a abordar siendo diputado, yo se lo dije al candidato gobernador, que voy a recorrer las demandas de la gente y que las voy a hacer llegar, para que nos ayude a cumplirlos, si yo voy a comprometer con la gente en mi distrito, y llevar al candidato gobernador las que le correspondan, y a nuestro candidato alcalde las que le correspondan a él, porque la gente lo que quiere es ver el cambio en su comunidad, no ver un gobierno que se quite y poner a otro, sino quiere sentir, quiere palpar que el cambio está llegando a su municipio, está llegando a su colonia, y eso es a lo que yo me estoy comprometiendo con ellos, para que pueda cambiar la situación de este distrito y también de la ciudad, porque ya siendo diputado, soy un diputado del Estado, y mi compromiso será con toda la sociedad, y ahorita en campaña porque tengo que limitar a un distrito, pero sí, la verdad que nos está yendo muy bien ahí en nuestros recorridos, y ando contento, ando motivado, la verdad, por vivir esta situación histórica para mí, que siempre soñé con que la izquierda ganara a Baja California, que algún día pudiéramos derrotar al PAN, y creo que hoy se está cristalizando poco a poco en estos recorridos, lo voy constatando, no estoy confiado, aunque yo sienta que podemos ganar, pues yo estoy trabajando en un trabajo para poder garantizar que eso puede llevarse acá. Julio, estoy en términos del PANismo aquí en Baja California, ¿cómo ves la perfección de la gente? ¿Cómo le encuentras? ¿Se quiere un cambio? La gente está realmente harta del gobierno que hemos tenido, a lo mejor hubo sus años famosos en la política para el PAN, pero ya en los últimos había un desgaste muy fuerte, y creo que ya llegó a su límite, la gente por lo pronto no quiere saber nada de los gobiernos de aquí nacional, no porque sean buenos o malos los candidatos que hayan, simplemente porque su modelo de partido se desgastó en el gobierno, y la gente no quiere saber nada del PAN. Y eso es lo que yo estoy percibiendo, y fui a decir, no, no digamos, porque la gente está ahorita, es que habla más del PAN, porque el PAN es que ha gobernado Baja California en estos 30 años, y ya, te dije ahorita, llegaron a su desgaste máximo, que no les va a dar para repetir, yo creo que ni siquiera una diputación de humanidad no necesitaba. Ahora son los dinosaurios. Así es, los locales. ¿Alguna pregunta con ustedes, los sanos? Candidato, con relación, en tus propuestas, ¿qué trae de la seguridad y del sistema educativo porque siguen las famosas cotas escolares? Así es, nosotros en el PAN hemos estado contra las cotas escolares no de ahorita desde hace mucho tiempo, y vamos a seguir pugnando porque hoy, bueno, esperamos, la verdad que, bueno, más bien estamos muy contentos de que nuestro candidato a gobernador, una de sus propuestas es que la escuela sea totalmente gratuita y que los uniformes ya no los pague la gente. Yo traía el tema de los uniformes escolares, que la vez pasada que fue imputado la propuse para que no hubiera exclusividad en los uniformes escolares, y la pensaba presentar otra vez, pero ya leí las propuestas de él antes de arrancar campaña, y eso me llamó mucho la atención, que hoy el uniforme será gratuito y será dado por la autoridad del Estado, así como los útiles. Entonces, esa ley prácticamente pasa a un lado porque, pues ya con la gratuidad de los informes, no habrá por qué condicionar a nadie para que estén unos informes. Y eso la verdad que me da mucho gusto y yo voy a apoyar ese tipo de iniciativas por parte del gobernador, que yo también las impulsaré para que así se haga. Y en cuestión de seguridad, candidato, ya que estamos viendo que el diario va a ir cortitos y es el pan de cada día lo que estamos viendo. ¿No se ve que se refleje en nada o se requiere realmente una declaración? Mira, yo tengo una percepción de que la seguridad no va a cambiar, ni teniendo más elementos de seguridad pública, ni armando los mejor. Lo que tenemos que hacer todos es construir una sociedad mejor, que nuestros hijos tengan lugares de esparcimiento, que nuestros hijos tengan la oportunidad de hacer el deporte que les guste, que nuestros hijos puedan estar en la cultura, en el arte, para que ellos entretengan y aprendan valores que les permitan o que les impidan meterse a la delincuencia organizada o a delincir de manera común. Yo soy un conocido de eso, porque ahorita puede haber un encontronazo entre la policía y algún cartel de la droga, pues sí se van a matar entre ellos, pero acá abajo estamos sembrando más, pues para que se sigan nutriendo. No se trata de ir cortando la mala hierro o de irla jugando bien para que crezca bien y no se deja de eso. Yo soy un conocido, esto es un plan a largo plazo, pero ¿quién es el responsable? Pues la autoridad. Esta crisis que ha habido en el país, la falta de oportunidades, nos han llevado a este tipo de situaciones y la corrupción, sobre todo, es la que nos viene así. Entonces hay que ir acabando con todo. Nosotros podemos enfrentar con ellos. Se preocupen las nuevas generaciones que tengan oportunidad. Por ejemplo, un niño que está en el deporte es caro. ¿Te cuesta caro que tu hijo esté en el deporte? Y ni modo, muchos papás los llevan, los meten ahí porque al final de cuentas quieren que suficiense a gente y se esfuerzan al máximo y aunque se queden sin dinero, pero le invierten. Lo que no se vale es que cuando esos niños triunfan, entonces si viene el gobernador o viene el presidente municipal y se cuelga la vedalla junto con él y dicen que hay niños talentosos. Hay que intercindirles para tener la moral de ir a levantarles la mano. Eso es lo que hay que hacer, hay que invertir a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que juntos podamos levantar la mano y es decir, ganamos todos, no nomás nosotros. Para eso que en esto se requiere campos deportivos, algunos los están quitando. En esta administración han estado quitando los campos, desapareciéndolos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por eso ocupan gobiernos más sencillos, gobiernos que realmente tengan claro o tengan una visión de qué es lo que requiere la sociedad. En este caso, hablando de ese tema, pues la sociedad se requiere cambiar y requiere tener ese tipo de áreas, ese tipo de lugares. Por ejemplo, me toca ver en los campos organizados, que hay hijos que pagan todo el mantenimiento, pues son los padres de fin, la autoridad ni el agua les condona. O sea, cosas como esas no pueden estar pasando. Ya debe de cambiar esa visión de gobierno en la que todo sea puro para acá y nada. Creo que tenemos que cambiar esas prácticas. Hoy, si eliminamos la corrupción, la hacemos un lado, va a haber manera de invertir más. Si ya no hay los moches en las obras, va a alcanzar para más obras. Todo ese tipo de cosas se pueden cambiar si la autoridad está decidida. Yo estoy muy convencido de eso y aspiro a que esto se pueda dar en Baja California. Que a lo mejor son dos años, que va a ser muy poco para realmente dejar esa marca así, pero son suficientes para empezar este camino. Julio, respecto a las personas con discapacidad, vimos que eres un presidente defensor de ellos y apoyos y legislaste algunas leyes aquí respecto para el apoyo. Por ejemplo, uno de ellos, cuando recurriste a los municipios, para que se le dieran este trabajo a algunas personas y todo eso. ¿Qué nos puedes hablar respecto? Pues mira, yo sigo en mi tema. Voy a seguir siendo un promotor de la cultura, la discapacidad y el generar mejores condiciones para las personas que la viven. De hecho, mi volante que traigo hoy repartiendo con mi tema son el deporte, el apoyo a la niñez, porque estoy convencido que si nuestros niños son sanos, su vida de adulto va a ser sana y va a ser productiva. Y en el tema de la discapacidad, sigo estando convencido de que hay que seguir trabajando en el tema para que caiga esa cultura de la discapacidad que tenemos aquí en Baja California. Hay mucha ignorancia en el tema y por eso hay tantas barreras que le ponen a las personas con discapacidad. Pero yo creo que el gobierno tiene que ser el principal responsable de promover esta nueva cultura que nos permita estar recortos a todos los empresarios, la sociedad, el gobierno, los parques, los jardines, porque es lamentable que una persona va con su silla de ruedas y no puede cruzar de una calle a otra porque la banqueta no se puede. ¿Hay diferencias del pueblo oaxaca-liponeano y de las autoridades de esas personas? Del pueblo hay desconocimiento. Del pueblo hasta que les sucede y empiece a entender el problema de la discapacidad. Mientras no la sufre o no la vive, pues no la voltea a ver. Sabe que existe, sabe que ahí está, pero no se preocupa por cómo mejorar ese entorno. Y de eso está, que nuestros niños de las escuelas sepan que la discapacidad existe y que en cualquier momento le puede llegar a cualquier persona, no solo de nacimiento. Y hay varios tipos de discapacidad. Entonces, debes de tener claro que hay que estar abiertos a esa vida. Yo había platicado con una señora precisamente el tema de, no, es que a mis niños les ha mucho burla en la escuela. ¿Por qué? Porque los mismos padres no preparamos a nuestros hijos y en las escuelas tampoco, para que sepan cómo convivir a una persona con discapacidad y cómo tratar de entender esta situación y quedar claro que cualquiera podemos dotar a esas filas de discapacidad. Y todavía hay que contar algo de infraestructura, ¿no? ¿En edificios públicos para que se pueda dar espacios a las personas con lampas, a los vapores? Sí, es que mira, desafortunadamente, al ser autoridad, con tal de cubrir visualmente el requisito de ser influyentes, pues hacen mala rampa, nomás le cortan a la mequeta y ven una rampa que no la puede cubrir en bicicleta. Y eso es lo que sucede. O sea, ocupamos las cosas como marca la norma para que realmente las personas puedan transitar. Ese tipo de cosas se tienen que hacer, se tienen que ir haciendo para que en un periodo muy corto, pues aprendamos todos a convivir y entender la discapacidad. Y vuelvo a repetir, es claro que cualquiera, que cualquiera podemos el día de mañana pasar la fila de la discapacidad. Otro aspecto que es común aquí en nuestra sociedad y es un clamor, es respecto a los niños. No hay guarderías, ustedes en el PT tuvieron los famosos cendis, Sofío, algo cendis a nivel nacional y que les ha dado resultado. ¿Aquí es posible implementarlo en Macreconia? Pues mira, de hecho, una de mis propuestas es poder poner cuando menos un cendis en cada ciudad para que nuestros niños estén mejor atendidos. Los cendis no son guarderías, no son estancias infantiles, hay una gran diferencia abismal entre unas y otras. Guarderías, no hombre te dice, es como guardar un objeto, y los niños no son objetos. Con seres humanos que se van desarrollando poco a poco. En los cendis, lo que tienen los cendis es que son centros de desarrollo infantil y son una institución, no son una guardería. Tienen todo un programa de atención a los niños, los atienden desde que llegan, los revisa el médico, que se estén bien. Se les dan los alimentos sanos, no comen chatarra, comen alimentos sanos, comen una leche que tiene un compuesto que les ayuda a desarrollar aún más su cerebro. Son niños que se preparan intelectualmente, a pesar de chicos, se van preparando intelectualmente con un programa que les da la oportunidad de desarrollar un cerebro de manera mejor que ni me encuentro. Y eso es lo que los cendis ofrecen. Tienen premio de calidad, en primer lugar, en Latinoamérica, en México, no se digan. Y estamos luchando porque en Baja California también existen los cendis. Hoy creemos que con un gobernador de nuestro lado, de un aliado, va a ser más posible que podamos tener cendis en Baja California. Hemos hecho el esfuerzo, pero ha sido complicado. Ha sido complicado porque el gobierno le está una vez nos ofrezco un terreno para hacerlo porque se lo pedimos. Pero nos costaba más caro reparar el terreno que construir el cendis. Y fue totalmente indiable el traería para esto. que era una especie de voladero. Y cuando ellos requieren seguridad, no podemos poner a un niño de ese alas o de ninguna en un lugar complicado y peligroso. Pero hoy creemos que se va a poder especializar ese pequeño también. Bueno, pues, si no hay más preguntas. Muy bien. ¿Quién? ¿El alcalde? ¿Quién? 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 ¿Quién está bien por lo tanto, el alcalde? No, nunca he. Nada. Oiga, no teme, no teme, no teme, no teme, por ejemplo, que no tiene, teme a ser al partido que no está, que pueda, no, no lo teme. ¿En qué aspecto? Es que vaya a ser. No, mira, yo no tengo por qué temerle a ningún partido. Yo creo que, a final de cuentas, el presidente de la voz son los electores. Ellos son los que van a definir quién va a ganar y quién va a perder. Entonces, si hacemos bien el trabajo, si la propuesta es buena y si la oportunidad también que se presenta de que hay gobierno de la izquierda, la van a definir a final de cuentas los electores. Yo, afortunadamente, estoy acostumbrado a participar en los electores que han sido totalmente adversos a mí o a mi partido y que a final de cuentas hemos logrado algunos objetivos. Y hoy veo una oportunidad importante, no para mi partido, sino para todo Baja California, de que esta coalición juntos podamos realmente cambiar la historia de este Estado, pues para bien. Que simplemente muchas de las políticas que está implementando nuestro presidente, que podamos llevarse a cabo aquí también en Baja California, con un gobierno muy similar, va a ser complicado tratar de igualar, pero por lo menos acercarnos lo más posible para que Baja California tenga otro respiro en la política y que la gente empiece a confiar en que también hay gente que lo pueda hacer. Vamos por eso, estoy convencido de eso. Julio, pues gracias por haber venido aquí a la asociación de la sanidad de periodistas. ¿Algún mensaje que quieras enviar ahorita a todos que nos están viendo en este momento? Pues un saludo nada más, que participen en el proceso electoral. Es importante que nos llevamos informes, que sepan qué es con sus candidatos, que sepan qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hayamos hecho anteriormente. Pero es importante eso, ustedes que estén atentos y que salgan a votar el proceso electoral. Va a ser muy importante para hacer el cambio. Y ya hay los que decían, digo, si van a votar, marquen también PT. Es importante para el PT conservar su registro, conservar su porcentaje de votación, igual por la coalición juntos sabemos que son. Bueno, muchas gracias.